La Superintendencia de Transporte informa que en el periodo de aislamiento preventivo obligatorio se han movilizado 37.600 personas entre las terminales de transporte terrestre del país. Eso refleja un descenso de más del 99% respecto del mismo periodo del año pasado en el que se desplazaron 13.500.000 personas entre las terminales. Asimismo, entre el 25 de marzo y el 26 de abril de este año se despacharon 9.500 vehículos frente a un total de 1.300.000 que se despacharon en el periodo del año 2019. A ese respecto, quiero destacar que se han contactado más de 16.400 usuarios con las terminales de transporte terrestre del país a través de las líneas telefónicas, WhatsApp, Facebook, Twitter y otras redes sociales. Los números de las líneas telefónicas las pueden encontrar publicadas en la página web de la Superintendencia de Transporte. Por último, quiero enfatizar en que las personas solo deben hacer uso de los servicios de transporte y deben movilizarse si están efectivamente dentro de las excepciones que están previstas en la legislación respecto del aislamiento preventivo obligatorio. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias!